Estas son las noticias más importantes de Querétaro al momento en este miércoles 24 de enero. Se abrió la convocatoria del programa Contigo Nadie se queda atrás, que en su segunda edición apoyará a que personas mayores de 18 años que radiquen en el estado de Querétaro y que cuenten con certificado de estudios de secundaria, obtengan la acreditación del nivel educativo de bachillerato a través de la capacitación y la realización del examen conforme al acuerdo 286, así lo anunció la secretaria de Educación en el estado, Marta Elena Soto. La tasa de deserción en el nivel de bachillerato ha disminuido en casi 4 puntos porcentuales, pasando del 15.7% al 12.1% en el ciclo 2021-2022 y en el periodo actual 2022-2023 se está observando una disminución todavía más notable, informó el coordinador de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación del Estado, Luis Fernando Pantoja. El 6 de febrero serán instaladas en dos planteles del Colegio de Bachilleros del Estado de Querétaro un sistema de acceso de seguridad que permite registrar el ingreso y egreso de estudiantes, además de que envía una alerta a los padres de familia cuando hayan ingresado o salido del plantel, informó el director general de COVAC, León Enrique Bolaño. Estos sistemas se colocarán en los planteles 18 en San Juan del Río y el 5 en Cadereita. Estos sistemas además sirven para que los estudiantes registren su entrada y salida, así como el personal administrativo o docente. Si el estudiante no registró su acceso o su salida, se envía una alerta a la madre, padre de familia o tutor a través de un mensaje de texto. Gracias al altruismo de la familia de un paciente de 40 años de edad, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro realizó la primera procuración multiorgánica de este año 2024, donde fueron donados tanto hígado como córneas para beneficio de pacientes que se encuentran en lista de espera. La Coordinadora de Donación, Procuración y Transplante de Órganos y Tejidos del Hospital General Regional Número 1, Irene García, señaló que los órganos procurados fueron trasladados al Hospital General de México, así como a la Unidad Médica de Alta Especialidad, Dr. Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza. El donador sufrió muerte cerebral derivada de un evento cerebrovascular hemorrágico a causa de una crisis hipertensitiva. Un accidente vial esta mañana en prolongación constituyentes a la altura del módulo de policía dejó como saldo la muerte de una persona que se desplazaba en una motocicleta luego de ser impactado por un camión revolvedor de cemento. Tras el suceso ocurrido esta mañana, las autoridades del municipio del Marqués respondieron al llamado de emergencia que informaba sobre este siniestro, quienes corroboraron que tras el choque la víctima del accidente perdió la vida en el lugar. Se están llevando a cabo los trabajos coordinados entre la Policía del Marqués y la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. La mañana de hoy se registró un accidente vehicular en el municipio de Colón. Seis personas resultaron lesionadas como consecuencia de un choque entre un camión de pasajeros y un vehículo particular. El incidente tuvo lugar sobre la carretera estatal 200 a la altura de la comunidad purísima de Cubos. Los servicios de emergencia del municipio de Colón respondieron de inmediato al llamado y acudieron al lugar del accidente para brindar asistencia a las personas afectadas. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir su lalo frías. Te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de todas las plataformas digitales de Magazine TV y Andrés Esteves.mx.